¿Qué es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia? ¿Qué es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia? ¿Qué es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia? ¿Qué es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia? ¿Qué es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia? ¿Qué es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Adolescencia? ¿Qué es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia? ¿Qué es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia? ¿Qué es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia? ¿Qué es la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia? En el marco de la pandemia que ha provocado el COVID-19, pero sabiendo que el Estado de Honduras es garante de respeto a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, hemos combinado la articulación de diferentes instituciones que están el día a día. Ahora, en otra situación, ¿cómo está la colaboración de los padres? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Qué les han dicho? ¿Qué se va a hacer con los niños? Bien, cada caso tiene una respuesta particular y especializada, requieren intervenciones específicas. Muchas personas se van a oponer a que estemos aquí manifestando que no es posible que los niños y niñas estén siendo utilizados para actos de mendicidad. Los niños y niñas deben estar protegidos en sus espacios familiares y no expuestos a situaciones de peligro. En los casos que correspondan, vamos a aplicar las medidas de amonestación o los llamados de atención a los padres y madres de familia, pero no se trata de penalizar ni castigar a las personas que tienen necesidad. Hoy estamos aquí, como el Gobierno de la República, para conocer la necesidad primaria, que seguramente son los alimentos para poder entregar un apoyo alimentario que no va a ser únicamente el día de hoy. Esta es una estrategia que mientras dure la pandemia y posteriormente, aun cuando, no vamos a erradicar completamente el fenómeno, porque el fenómeno de situación de niñas en calle no ha sido erradicado en muchos gobiernos, pero estamos buscando paliativos para que esta situación no se incremente. Abogada, si bien es cierto, usted ha dicho que no se va a penalizar, pero a nivel del derecho, ¿a qué están incurriendo los padres utilizando a los niños para mendigar a las calles? En la violación de los derechos de los niños, su integridad emocional, porque los niños no saben por qué están aquí, por su edad y por su madurez, no saben por qué están debajo del sol, porque están cerca de una rastra, que es donde ellos están ubicados, no tienen conciencia de por qué las personas adultas han tomado decisiones por ellos para que los estén utilizando en estos altos niveles de exposición. Sin embargo, no va a haber ninguna penalización ni sanciones para estos padres. Cuando comprobemos, como se comprobó hace unos días, que personas que no eran padres y madres de niños estaban siendo, los estaban utilizando para actos de mendicidad, se aplicaron las medidas que corresponden de acuerdo al código de la niñez y la adolescencia a través del Ministerio Público y la intervención de la policía.